Anoche fue que las tinieblas se tornaron en luz Anoche vi como la luna se plateaba de azul Que las estrellas sintieron celos de tu mirada Y que el rocío tocó tus labios Que yo besaba Anoche fue que la tristeza se esfumó del ayer Anoche sentí que un sentimiento invadía mi ser Un nuevo aliento para vivir Un nuevo amor para soñar Y fue la noche la que te trajo para olvidar Un nuevo aliento para soñar Y que el rocío tocó tus labios Que yo besaba Anoche fue que la tristeza se esfumó del ayer Anoche sentí que un sentimiento invadía mi ser Un nuevo aliento para vivir Un nuevo aliento para soñar Un nuevo aliento para soñar Y fue la noche la que te trajo para olvidar Un nuevo aliento para soñar Un nuevo aliento para soñar Gracias por ver el video